Forzado, empacado en esa pelota, Miguel Lamperti sigue la bola viva. ¡Sí, señor! Ahí la quiere pegar Miguelito Lamperti, no la puede frenar Sancho Gutiérrez. Salvan la bola de oro contra Miguel Lamperti y Lucas Bergamini. Esto está 3-0, conservan el break de ventaja enseguida. Estamos de vuelta. Salvan la bola de oro contra Miguel Lamperti que no va a ir a más porque no le duele. Bueno, pues ahí vemos a Blanca Bernal, que va a trabajar sobre ese tobillo izquierdo. Parece una torcedura. Sí, yo lo que te comentaba, Lalo, yo no llegué a detectar el momento... Es un globo sobre contrapié que va sobre la izquierda de Miguel Lamperti. Me imagino, cuando querés frenar y retroceder para retomar la posición. Y ahí tiene un pequeño traspié y se hace algo daño, ¿no? El tobillo después, cual nada hace indicar que vaya a peligrar su concurso en el partido. Sí, estaba probando Blanca. Estaba Blanca moviéndole un poco el tobillo, pero decía él que no le duele. No, no, no. No es ahora, sino que habrá sido un rato. Sí, sí, porque Miguel tuvo que emplearse a fondo para tratar de sostener la ofensiva la que él quería, la táctica que él quería. Porque estaba incómodo en dos o tres globos que le colgó Sancho por detrás de la cabeza y en alguno de esos movimientos se habrá podido hacer daño. Bueno, pues ya vemos cómo luce ese vendaje en el tobillo izquierdo, Miguel Lamperti. En esta manera no puedes quedar mal, ¿no? La pedicura, ¿no? Bien hecha, antes de los torneos. No solamente, claro, no solamente puedes tener que pasar por el peluquero, por algún esteticín que te haga el resto, sino que el podólogo es muy importante. Bueno, ahí veis. Pues a lo mejor se hubiera olvidado, ¿eh? Por pasar esta vez. Bueno. Bueno. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Veamos.